Esto es el buffet libre más famoso del mundo. Y encima tiene el récord Guinness de variedades de queso, 111 diferentes. Es le Grand Buffet en Narbona. La presentación de la comida es abrumadora, hay 9 tipos de jamón al corte, carnes premium de todo tipo y la famosa fuente de bogavantes para remojar los 70 vinos a copas, todo en un ambiente clásico. Pero lo que es absolutamente loquísimo es la selección de postres, increíble. Necesitarías 5 vidas para probar todas sus creaciones, las tradicionales o las modernas. Incluso nos dieron un delantal e intentamos preparar unos macarons, pero bueno, a mí más bien me salió un churro. En definitiva, que os recomiendo que lo visitéis al menos una vez en la vida.